Necesito ser libre de mí misma, volar a un lugar que nadie conozca Necesito ver la felicidad, poder ocupar un sitio en mi propia historia Déjame hablar, no interrumpas, no sabes nada, no te quiero mirar No vuelvas a tocar mi almohada, porque cuando tú vienes yo me voy A quien sabe dónde y vuelvo a renacer hoy ¿Recuerdas el brillo de mis ojos? También se apagan las estrellas y se ponen cerrojos A los corazones cansados, necesito ser libre, volar sin pasado Espérame, ¿crees que puede ser? Déjame contar la historia aunque no vayas a hacer nada De escribir estoy cansada, y de gritar no tienen sentido las palabras Necesito ser libre, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Necesito creer en mí, en mi verdad, crear o nunca jamás, cual iluso Peter Pan Necesito ser libre, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Necesito creer en mí, en mi verdad, crear o nunca jamás, cual iluso Peter Pan Yo siempre he soñado, niñata ignorante, cansada de mis creencias, cansada de hablarte De creer que puedo creer algo y por más que quiera no odio, puedo equivocarme con el ego juego Y lo destrozo por nervios, hablas de estar hasta los huevos, pero yo me pierdo ¿Quién sabe la historia de mis noches sola? ¿Quién saborea la gloria de traiciones pocas? Vivimos solos, desde que nacemos, somos iguales todos, acabaremos muertos Necesito parar el tiempo, ¿qué más? De acelerarlo, dejar de vivir por un momento y hacer algo Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué hago? Si miro hacia el suelo y siento que estoy alto, dime qué puedo hacer Si ves la falsedad, si entendéis la locura de las letras de este mar Necesito ser libre, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Necesito creer en mí, en mi verdad, crear nunca jamás, cual iluso Peter Pan Necesito ser libre, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Necesito creer en mí, en mi verdad, crear nunca jamás, cual iluso Peter Pan Solo quiero que me dejes abrir los ojos, dejar de pensar en que a veces el mundo es rojo Ignorar cada llamada, no sentir cada mirada, escuchar el silencio de una habitación no habitada Solo necesito disfrutar de una melodía, leer mis viejos escritos, recordar aquellos días Sé que la felicidad era tan sencilla y encontrabas la maldad a no sé cuántas millas Decir buenas noches al sol y acostarme, no pensar jamás en no despertarme Volar hacia donde sea, hasta cansarme, olvidar cada odisea, el color de la sangre Quiero flotar sobre la melodía de cualquier piano, pedir como deseo, no llamar a nadie Hermano, sentir la soledad silenciosa y tranquila y no la que te hace llorar en cada esquina Necesito ser libre, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Necesito creer en mí, en mi verdad, crear nunca jamás, cual iluso Peter Pan Necesito ser libre, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Necesito creer en mí, en mi verdad, crear nunca jamás, cual iluso Peter Pan Teatro, gritar a la luna, respirar el aire que cada día desayunas Gracias.